Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo le dio en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Lo que ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo No envía que fuga Si te de estelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinta esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando ruedas sin cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, ma Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe Nervés, montate Que es lo que es mi bebé Nervés, Nervés Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy, quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música Pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es religión Julepe Y el Junk Es el Green Mix Gracias por ver el video